Lemongrass está en constante evolución, la agrupación sorprende una vez más al anunciar nuevos shows, esta vez en el interior de la República Mexicana. Estamos súper agradecidos por habernos dado la oportunidad de que ya vamos a tener fechas nuevas en varias ciudades. Una es el 11 de marzo en Puebla en el CCU, el 12 de marzo en Monterrey en el Auditorio Banamex y en Guadalajara el 18 de marzo en el Teatro Galerías. En definitiva serán conciertos impactantes. Lemongrass llevará una superproducción y todos sus éxitos a cada una de las ciudades que visitarán. Estamos emocionados, estamos listos, ese show va a estar muy padre, les podemos asegurar que se van a divertir mucho, así es que los esperamos a todos en los Lemoners. Obviamente yo me siento súper feliz porque ya son nuevas fechas y porque las canciones también son de distintos géneros que de seguro a los Lemoners les van a encantar. Yo estoy súper impactado y emocionado de pensar que originalmente iban a ser las fechas aquí en la Ciudad de México, pero pensar que ya nos vamos también a estas ciudades. En total 10 shows, o sea 10 funciones porque ahí también en cada locación van a haber 2 funciones. Y bueno, horarios pueden consultarlos en las redes sociales. Y pensar que 10 shows en un mes es realmente impactante. Yo no me esperaba que fuera tan rápido toda esta transición de hacer promoción allá, empezar a tener shows y es lo que nos llena. Porque gracias a todos ustedes, Lemoners, estamos cumpliendo nuestro sueño y haciendo lo que nos gusta hacer. Pues la verdad yo estoy súper emocionada porque yo nunca me imaginé que en tan poquito tiempo y tan rápido ya tuviéramos nuestro propio concierto. Pues la verdad estamos muy emocionadas porque va a ser en Puebla, en Monterrey, en Guadalajara, aparte de la Ciudad de México. Y para los Lemoners del DF hay una nueva oportunidad. Se abre una fecha más en el Centro Cultural Teatro 1. Sí, de hecho, vamos a abrir ya el 5 de marzo. Las ventas van súper bien del 4. Les recordamos que es en el Centro Cultural Teatro 1. Van a haber 2 funciones cada día. El 4, una a las 5 y otra a la 1 de la tarde. Y el 5 igual, una a las... a la 1 de la tarde y otra a las 5. Sí, qué, si me pinto el pelo verde. Sí, qué, ya a mí nadie me comprende. Sí, qué, da lo mismo soy rebelde. Sí, qué, eh, 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 eh. Sí, qué.